Música ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso y inigualable es tu valor Nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Es oro de mi alma Es oro de mi alma Tu corazón Me das tu gracia al que me hizo De mis errores te despedirá De mis errores te despedirá Y mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Hermosa es tu voz Tu presencia es el cielo para mí Hermosa es tu presencia Hermosa es tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Nada en este mundo saciará Jesús tu culpa no se secará Nada en este mundo saciará Jesús tu culpa no se secará Jesús tu culpa no se secará No se secará Tu presencia es el cielo para mí Para mí, para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Hermosa es tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo 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 Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Oh Cristo, oh Cristo ¡Oh, grito! ¡Oh, cantamos! ¡Oh, cantamos! ¡Oh, grito! ¡Oh, grito! Tu presencia es el cielo para mí ¡Oh, grito! Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo Tu presencia es el cielo para mí ¡Suscríbete al canal!